Enterense mis amigos, el equipo legal de Trump regresa a la corte de Florida, hermanos y hermanas, agárrense. Como dicen por ahí, esto está más caliente que una tortilla recién hecha. El equipo legal del expresidente Donald Trump está de vuelta en la corte de Florida enfrentándose a un caso que está más enredado que los audífonos en el bolsillo. ¿El motivo? Documentos clasificados. Sí, señores y señoras, es la novela que nadie pidió pero todos estamos viendo. Después de un día de argumentos en la corte, donde se discutió la legalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith, el equipo de Trump no se quedó callado. El FBI había allanado la casa del expresidente en Mar-a-Lago, causando una tormenta de declaraciones y teorías que ni el mejor guionista de Hollywood podría inventar. Ahora están debatiendo si Trump puede seguir hablando de esto en público. ¿Será que le van a poner un mute? Resulta que cuando el FBI llegó a Mar-a-Lago estaban listos para todo, incluso para usar fuerza letal si fuera necesario. Esto, claro, encendió las redes y los titulares como si fuera la última primicia de telenovela. Andy McCarthy, exfiscal federal, dijo que esto es pura carne roja política para los teóricos de la conspiración. Y vaya que nos encantan esas teorías. El representante Mario Díaz Ballard, un republicano con todas las letras, criticó el caso diciendo que hace que las repúblicas bananeras se vean bien. Básicamente está diciendo que este asunto está más enredado que un plato de espaguetis. Según él, el gobierno está tratando de golpear a Trump justo cuando está en la carrera presidencial. La trama se complica, amigos. El lunes por la mañana continuó la audiencia en Florida. Se espera una decisión sobre si Trump podrá seguir haciendo comentarios públicos o si tendrá que mantener la boca cerrada. Los fiscales están pidiendo que no hable de cómo el FBI estaba listo para sacarme. Pero el equipo de Trump dice que eso sería una violación de sus derechos de libertad de expresión. ¿Quién ganará? Nadie sabe. Gracias por quedarse hasta el final, raza. Si les gustó esta noticia y quieren estar al tanto de los chismes políticos más candentes, no olviden darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.